Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, este video es para completar la información del día de ayer porque no teníamos estos dos reportes, ¿no? En estos momentos estoy en la página de Facebook del Ministerio de Salud y Deportes donde ustedes pueden ver acá en esta entrada que dice que ha sido actualizada hace 7 horas. Son en estos momentos, es el domingo 15 de agosto a las 11 de la mañana, es decir, este reporte ha sido actualizado a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y hay un error importante en el reporte COVID-19 en Bolivia. Si se fijan acá, dice total decesos 10,178. ¿Cuándo tendría que decir 18,178, no? Vamos a ver si lo rectifican para el reporte del día de hoy, domingo 15 de agosto. Y también lo pueden verificar ustedes esto en unidoscontralcovid19.gov unidoscontralcovid.gov.gov, que es una página que siempre revisamos, que es la página oficial del gobierno, donde también está subido el mismo reporte con el mismo error, ¿no? Entonces completamos la información del día de ayer, que no teníamos estos dos cuadros. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 517 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de ayer se han reportado 500 casos nuevos. Respecto del día anterior, del día viernes, son 185 casos menos. El departamento que más casos reportó es Santa Cruz con 118. No, perdón, La Paz con 167. Luego Santa Cruz con 118. Cochabamba con 53. Oruro con 23. El día de ayer estuvo 19. Chuquisaca 45. El día de ayer estuvo 56. Pando 0. El día de ayer estuvo 5. Votos y 23. El día de ayer estuvo 60. Tarija 55. El día de ayer estuvo 50. 26. El día de ayer estuvo 8. En cuanto a recuperados, el día de ayer se reportó 786 recuperados. El departamento que más recuperado reportó, Santa Cruz con 263. La Paz con 241. Chuquisaca con 136. En cuanto al total de casos, al día de ayer suman 482.131. Descartados 4.947 el día de ayer. En todo el tiempo que va la pandemia, 1.699.440. Total recuperados, 421.378. Total de cesos y esto es lo que les decía, ¿no? Aquí tiene que decir 18.178. Y el día de hoy han fallecido 26 personas. Porque si sumamos 26 más 18.152 nos va a dar pues los 18.178, ¿no? Activos 42.575. La tasa de letalidad de esta tercera ola continúa en 2.8%, pero ya habría que revisar ese tema, ¿no? Porque los fallecidos continúan por encima de 20 y los casos ya están por debajo de los 1.000. Deporte de vacunación contra el COVID-19 al sábado 14 de agosto de 2021. Total vacunados hasta el día de ayer 2.982.798 con la primera dosis. 2.038.083 con la segunda dosis. Con la primera dosis se habrían vacunado más o menos 5.000 personas. Y con la segunda dosis 11.000 personas más o menos, ¿no? Es decir, unas 16.000 personas vacunadas el día de ayer. El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis. Santa Cruz 916.678. Se me ha olvidado también aquí el punto. La Paz 689.058. Cochabamba 539.339. El departamento que más vacunados tiene con la segunda dosis. Santa Cruz 653.580. La Paz 493.624. Cochabamba 389.514. Tarijat 143.803. Chiquisaca 109.982. Oruro 92.761. Potosí 83.583. Beni 46.877. Beni 24.404. Pues bueno, es el reporte breve del día de hoy. Actualizando los datos del día de ayer. Y bueno, esperando que el día de hoy el Ministerio de Salud y Deportes rectifique este error de los decesos. Y bueno, no podemos hacer una mayor revisión de todos estos datos. Porque ya les comentaba, no tenemos los datos para llevarlos a un Excel y estar ahí comparando todos los días de todos los departamentos. Pero he estado leyendo en los comentarios que hay errores, ¿no? En varios departamentos en cuanto a sumas, en cuanto a ocupaciones y demás situaciones. Pues bueno, nosotros, yo simplemente hago la revisión respecto a lo que veo y a lo que es más evidente, ¿no? Como los varios errores que hemos venido detectando todo este tiempo.